Fue una sesión muy emotiva, sobre todo por los reconocimientos. En primer lugar, a los mejores promedios, como se hace todos los años, en una sesión especial. Se entregaron los diplomas y las medallas a los alumnos. Después, a aquellos chicos que participaron de la asamblea de menores legislativa del Mercosur. También le hicimos entrega de un diploma. Y finalmente, después dentro de la sesión, se le entregó copia del decreto al colectivo por más participación. Y a la hija de la señora Fino, por su actividad dentro de lo que es el hospital municipal. Y como una de las enfermeras que organizó todo lo que es la parte de enfermería del hospital municipal de Trenquelau. Se trataron algunos temas. Se pidió el tratamiento sobre tabla, un proyecto de la UCR, una ordenanza por el cual se pretendía que la plaza... Se realizara un plebiscito por la plaza de Trenquelauken. Y lamentablemente no se contó con los votos suficientes. Así que quedó para el tratamiento para el año que viene. Se pretendía establecer una prohibición al Ejecutivo que se toquen las plantas, arbustos y herbáceos que existen en la plaza. Hasta tanto se pide a la gente y hasta tanto existe un dictamen de organismos relacionados con todos estos seres vivos. Porque hay un clamor de una parte de la población que dice que no quieren que se lastimen ningún árbol. Y por otra parte hay otro sector que no quiere modificaciones dentro de la plaza. Entonces creemos que si bien no estamos en contra ni que se haya hecho el concurso ni que se trate de mejorar la plaza. Sino simplemente de conocer la opinión de la gente porque en definitiva estos son cuestiones que... Si el ciudadano común puede emitir su opinión respecto de lo que desea con relación un bien público como es la plaza.